Tal vez fallaste, pero tienes que dañearlo de nuevo, tus padres te aman. Me gusta cantar porque desde niña soñé ser cantante y escribir canciones para inspirar a las personas. Pues a mí me gustaría cantar y ser más grande, pues ayudar a mi familia. Tengo algunas románticas, unas así como baladas y mis canciones tratan como para hacer reflexionar a las personas y llevo 22 escritas.